Hola, buenos días a todos. Bueno, pues ya hemos pasado un par de minutillos, tres, de la una, de la hora prevista para que arrancase esta sesión, así que Mauro, Leo, si os parece, damos ya inicio. Y en primer lugar, daros los buenos días a todos y las gracias por acompañarnos en esta sesión en la que ahondaremos en el papel que el mercado voluntario de carbono juega en las estrategias de descarbonización de cualquier organización. Como sabéis, la sesión de hoy se encuentra, se trata de la primera sesión enmarcada en un ciclo de webinars organizado por ECODES y Southpol y que se celebra bajo el marco de la Comunidad por el Clima y de Cero CO2. Es un ciclo que tendrá continuidad en las próximas semanas, concretamente los días 25 de febrero y 4 de marzo. Y bueno, en la web de ECODES, en ecodes.org, podéis encontrar ya la información relativa a estas sesiones e incluso registraros en las mismas. En un ratito compartiremos por el chat los enlaces para que podáis encontrar la información de forma directa. Y bueno, ¿por qué ponemos en marcha esta iniciativa? Pues porque buscamos despejar las dudas y los interrogantes que todavía hoy hay en torno a la compensación de emisiones de CO2. Al fin y al cabo, nos encontramos ante una práctica fundamental si queremos alcanzar la neutralidad en carbono en 2050 y cumplir así con lo acordado en el Acuerdo de París. Incluso estamos ante un objetivo al que ya apunta la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Pero lo cierto es que para alcanzar esta neutralidad necesitamos que términos como compensación, como absorción, como captura de carbono o como mercados de carbono formen parte de nuestra realidad. Y yendo más allá, que se integren en las estrategias que gobiernos y empresas ponen en marcha de cara a esta descarbonización. Y como los conceptos son muchos y no están ajenos de cierta complejidad, vamos a ir poco a poco y en el encuentro de hoy pondremos el foco sobre el mercado voluntario de carbono, que está dirigido a todas las organizaciones público y privadas, a todas las empresas, incluso a los ciudadanos que asumen su responsabilidad frente al cambio climático y voluntariamente dan un paso adelante y neutralizan sus emisiones, compensándolas en proyectos limpios. Para ello contamos con dos ponentes de lujo. Por un lado con Mauro Acurso, que es Business Development Manager de South Pole para la península ibérica y él nos explicará el concepto de compensación y ahondará las características del mercado voluntario de carbono. Y por otro lado estará con nosotros Leo Woodson, director de negocio responsable de CODES y se centrará en la estrategia de descarbonización que las compañías están ya poniendo en marcha. Además, recordaros que cualquier duda o comentario que os pueda surgir a lo largo de esta sesión podéis canalizarlo o bien a través del chat o a través del canal de preguntas y respuestas y al final de las exposiciones les daremos respuesta. Y ya sin más dilación, os dejo con Mauro. Mauro, cuando quieras. Bueno, muchas gracias Elena y gracias a todos por estar aquí presentes hoy y espero que nos acompañen estos tres webinars sobre el mercado voluntario de carbono y la compensación de emisiones, que la verdad, como dijo Elena, es un instrumento clave para ir a la cero emisiones, sobre todo en estos 10 años que nos quedan para 20, 30, que son claves para lograr un cambio más estructural. Bueno, vamos a empezar un poco de introducción de qué es Southpoll, como para que entiendan el contexto. Como dijo Elena, mi nombre es Mauro Curso, yo trabajo en desarrollo de negocio para Southpoll en España y Portugal. Un poco el nacimiento de Southpoll justamente tiene que ver con el mercado de carbono, hace 14 años cuando se crea, y a partir de ahí la empresa empieza a crecer y hoy en día ya somos también, tenemos dos focos. Por un lado el foco de la consultoría, apoyando a empresas y al sector público en todas sus iniciativas de sostenibilidad, y por otro lado el foco de la empresa está mucho en el desarrollo de proyectos que generan créditos de carbono. Y hoy en día somos más de 400 expertos en una red de 20 oficinas. Aquí pueden ver un poco algunos de nuestros clientes, como les decía, a nivel general, empresas de las más grandes del mundo, pero también con sector público, con bancos de desarrollo y distintas iniciativas de innovación como Climate Kick, por ejemplo. Trabajamos un poco con todo el ecosistema. Aquí pueden ver nuestras oficinas. Southpoll tiene su sede central en Zurich, en Suiza. Yo estoy en Madrid, como les comentaba, y tenemos, como verán, un equipo fuerte en Asia para el desarrollo de proyectos de créditos, y también en América Latina, sobre todo en la oficina de Medellín, es la que más especialistas en reforestación tenemos. Bueno, empezando un poco, introducción en el marco de cuál es el camino corporativo hacia un liderazgo climático, y como lo decimos otros, el punto de comienzo es entender que tenemos una gran brecha en cuanto a las emisiones. Como verán, la línea que va para arriba es un poco las políticas actuales, y cómo está el mundo hoy, y cómo estamos en emisiones hoy. Y las líneas que ven a la izquierda, que van más para abajo, es cómo tenemos que bajar las emisiones. Como verán, es una caída muy grande, entonces el desafío es gigante, y entonces lo que se llama brecha de emisiones es un poco la diferencia entre las políticas actuales, que nos llevarían a más de tres grados de aumento, y las políticas necesarias, que necesitamos llegar, en realidad, a 1.5. Esa es la gran brecha que necesitamos cerrar. Bueno, ¿quiénes son los que están demandando acción hoy? Por un lado, los gobiernos, con el Acuerdo de París, y igualmente, obviamente, sabemos que todavía queda mucho por hacer del lado de la regulación. Por otro lado, los accionistas, y siempre aparecen los medios, grandes grupos como BlackRock, inversores que les están diciendo a las empresas que toda su información de ESG, o que se llama ASG, toda la información ambiental, social y de gobernanza, de las empresas, es clave. Básicamente, los grandes inversores y el capital quieren acompañar esta transición, pero es algo como, ya la propia palabra lo dice, la transición requiere que las empresas den esa información a los accionistas, porque ellos lo piden para poder relocalizar su capital hacia empresas y sectores que estén mejor preparados para el cambio climático. Por el lado de las empresas, hemos visto, por ejemplo, Microsoft, que hasta se está comprometiendo a compensar sus emisiones pasadas, históricas, si no me equivoco, desde fines de los 70. Entonces, eso está también generando una demanda de acción para empresas como nosotros, que somos desarrolladores de proyectos. Por el lado de los empleados, está claro que los empleados quieren trabajar en empresas con un propósito y el cambio climático está en la agenda de la mayoría de los empleados y es uno de los temas sociales más relevantes. Y hemos visto, por ejemplo, protestas de los empleados de las grandes tecnológicas de Amazon, de Google, que sus propios empleados están impulsando internamente, haciendo lobby, para que sus propias empresas se alineen y que tengan una acción climática realmente más ambiciosa. Y por otro lado, los clientes, obviamente sabemos que las nuevas generaciones están impulsando esta agenda y necesitan ver en las empresas y en el sector público realmente un compromiso mayor. Bueno, la buena noticia dentro del contexto es que los compromisos corporativos están creciendo realmente a pasos agigantados. Por un lado, iniciativas como Science Based Targets, que son objetivos basados en la ciencia, o RE100, el compromiso de ser 100% de energía renovable, está creciendo mucho, y sobre todo últimamente, los compromisos de cero emisiones netas. Obviamente, la frase que usamos siempre es que hay que pasar de la ambición a la acción. Los compromisos son muy importantes, pero ahora el desafío es cumplirlos y cómo cumplirlos, ¿no? Y justamente en el camino a cumplirlos, desde Saúl Poleste es un poco, esta filmina representa un poco nuestra visión a nivel general de los distintos pasos que se necesitan tomar desde el sector privado para ir hacia el liderazgo climático. El paso uno es medir la huella, y nosotros también medimos, por ejemplo, en el marco TCFD, cuáles son las oportunidades y los riesgos que el cambio climático presenta para las empresas. O sea, realmente haber hecho la tarea de cómo el cambio climático impacta el negocio y medir los riesgos, ¿no? Por ejemplo, riesgos físicos, si puede afectar la producción, puede afectar la cadena de suministro, o riesgos de transición como nuevas regulaciones o nuevos cambios en el mercado. El paso dos es, volviendo a la filmina anterior, es establecer los objetivos, en este caso basados en la ciencia, que no sea un objetivo arbitrario, sino que esté alineado con lo que necesitamos, que esté alineado con llegar a ese máximo de 1.5 grados de aumento de temperatura. El paso tres ya es reducir la huella, y ahí tenemos un equipo importante en renovables, pero también un equipo que se encarga, sobre todo, de analizar la cadena de suministro de las empresas y identificar las intervenciones más importantes para reducir esa huella. El paso cuatro, y es el que acá vamos a ver más, porque para nosotros el paso cuatro es la financiación, dentro de ese paso nosotros ponemos a los créditos de carbono y a la compensación como un mecanismo para financiar la acción, y también dentro de este paso tenemos un equipo más enfocado en finanzas sostenibles. Y el último paso es comunicar y dirigir, que es un poco reportar lo que se hace con estándares internacionales como CDP o SASB, que son un poco dar esta información al mercado de las emisiones de la empresa para que sean transparentes, también de las iniciativas que está realizando la empresa y de estos mismos objetivos, ponerlos a disposición del mercado y de los consumidores para que puedan ver con transparencia qué es lo que está haciendo la empresa. Bueno, ya entrando un poco más en la compensación de carbono, vamos a empezar con lo más básico, que es qué son los créditos de carbono. Aquí tengo un video, a ver si lo podemos reproducir. Es probable que haya escuchado hablar de los créditos de carbono en medios de comunicación o en los planes de sostenibilidad de alguna empresa. Pero, ¿a qué se refieren realmente? Tienen que ver con esto y con esto. Y con esto. Es un asunto global. Nuestra atmósfera no tiene fronteras. Pero finalmente, creemos que tiene mucho más que ver con esto. Los créditos de carbono contribuyen con la salud y prosperidad de las comunidades y combaten el cambio climático mediante la financiación de proyectos. Proyectos que reducen la necesidad de quemar combustibles fósiles o de emitir gases de efecto invernadero al aire. Y nosotros sabemos cómo desarrollarnos. Con más de 500 proyectos que mejoran las vidas de hasta 10 millones de personas, somos el mayor desarrollador de proyectos internacionales de reducción de emisiones. Vamos a explicar la forma en que esto funciona. Cada vez que una organización utiliza un recurso que depende de la quema de combustibles fósiles, genera emisiones de carbono o una huella de carbono. Todo el mundo tiene una huella de carbono. Pero cuando estas emisiones ingresan a la atmósfera, aceleran el cambio climático, ocasionando un clima más extremo. Afortunadamente, el abaratamiento de las tecnologías bajas en carbono y la introducción de prácticas más eficientes en el uso de los recursos han permitido a muchas organizaciones reducir sus huellas, volviéndose más resilientes y consumiendo menos energía. El primer paso siempre debe ser reducir las emisiones. Y nuestro equipo asesora a gobiernos y empresas sobre cómo alcanzarlo en el mediano y largo plazo. Pero reducir las emisiones es un desafío y no ocurre de la noche a la mañana. Y con los sistemas actuales de energía y uso del suelo, no es posible evitar las emisiones en la mayoría de las organizaciones. Aquí es donde cobran importancia los créditos de carbono. Al comprar créditos de carbono, usted compensa las emisiones que ha generado al financiar proyectos en cualquier lugar del mundo que las reducen o absorben. La acreditación de estándares internacionales reconocidos le brinda la seguridad de que los proyectos que producen sus créditos generan los impactos ambientales y sociales positivos propuestos. Además, sus créditos ayudan a financiar proyectos que de otro modo no serían desarrollados. Entonces, además de compensar sus emisiones, también está apoyando formas de crecimiento más sostenibles. Qué bien suena esto. South Pole ha ayudado a cientos de compañías a reducir y compensar su huella y crear mejores oportunidades para las personas que viven en países en desarrollo. De hecho, todos los proyectos que aparecen en este video son de South Pole. Proyectos reales que generan impactos reales para personas reales. Muy bien. A ver si puedo volver a presentar. Muy bien. Básicamente, los créditos y como habrán escuchado en el video con el tono de Colombia de nuestra colega porque como les decía, en Medellín tenemos el equipo más grande que se dedica a estos temas. También quizás los van a ver online como bonos de carbono. Digamos que a veces se le dice créditos o bonos según a veces la traducción. Básicamente, cada tonelada de CO2 que se reduce o que se captura equivale a un crédito de carbono. Y esto ayuda a compensar esas emisiones y sobre todo es un mecanismo de financiación de los proyectos. De esta forma, South Pole puede generar un proyecto y una vez que se genera el proyecto con esos créditos se venden en el mercado a distintas empresas que lo quieran apoyar y eso genera una eficiencia y genera, como decía, financiamiento de estos proyectos que si no, no sucederían. Algunos de los criterios básicos para poder generar un crédito que sobre todo la relevancia que tienen es que están verificadas esas toneladas y que también se hace, por ejemplo, un reaseguro en todos los proyectos por si algún proyecto sale mal ese reaseguro se le llama buffer o hay una cantidad de toneladas que no se venden en el mercado que aseguran que si un proyecto falla se compensan con esas toneladas. Bueno, básicamente tienen uno de los criterios es que no se pueden generar créditos de un proyecto que sucedería igual digamos que si la regulación dice que eso tiene que ser así y que un bosque se tiene que proteger ese bosque no puede generar créditos porque ya digamos que el business as usual o la situación actual dice eso no podemos generar créditos los créditos se generan para financiar proyectos que de otra manera sin esta financiación que significan los créditos no sucederían y eso es clave y es muy importante que por eso nosotros pedimos que los gobiernos también accionen porque eso generaría proteger más bosques generar más acción y los créditos financian una parte y por eso también es un mercado voluntario Ah, disculpas a ver si puedo pasar Ahí está Bueno, un poco no voy a ahondar demasiado en el mercado de los créditos pero la realidad es que nos hemos sorprendido el año pasado pese al COVID la demanda crece y la demanda crece justamente por esto que hablamos al principio que cada vez son más las empresas que se comprometen y la realidad es que las empresas no pueden reducir sus emisiones de un día para el otro entonces la demanda de créditos está creciendo porque es una forma de neutralizar su huella que pueden hacer de manera simple porque ya estos estos proyectos están en están en el mercado ¿no? pero algunos números que pueden ver ahí en el en el texto es que básicamente necesitamos si bien está creciendo la demanda de créditos necesitamos que que crezcan todavía más si realmente queremos alinear este instrumento que es el mercado voluntario de carbono con el 1.5 ¿no? Bueno, así que hubo como les digo sigue creciendo la demanda de créditos pero la oferta sí fue un poco impactada por el COVID por cuestiones por ejemplo como las restricciones del viaje pero todo todo sigue y esperamos seguir pudiendo ofrecer esa esa oferta de créditos y que obviamente también es importante que los precios suban si hay más demanda de créditos van a subir los precios y eso es importante porque significa que se pueden financiar proyectos futuros mientras más valor tenga el crédito de carbono es mejor para estos proyectos y significa que van a tener una buena financiación Bueno, dentro de ¿cuál es la estrategia de una empresa para utilizar el mercado de carbono? obviamente lo importante es primero comprenderlo y analizar por ejemplo en el Acuerdo de París hay un artículo 6 que todavía no se terminó de debatir cómo eso va a impactar por ejemplo definir la estrategia de compra y ahora vamos a ir un poco más a distintas opciones distintos certificados distintos países donde están estos proyectos que cada empresa va a tener sus preferencias y luego comunicar bien esto comunicar bien al consumidor o al cliente de por qué se está compensando por qué se eligen esos créditos cuál es la estrategia que no es sólo compensar y nada más sino tenemos estas emisiones hoy las compensamos pero también las estamos reduciendo que esa es una de las claves para que no sea greenwashing que luego voy a hablar Bueno básicamente esta filmina es un poco complicada pero un poco explica cuál es la estrategia hacia las emisiones y el rol que tienen los créditos por un lado tenemos las emisiones hoy de una empresa por ejemplo que lo ven a la izquierda la línea gris que es el business as usual o no cambiar nada seguir haciendo los negocios y las operaciones igual que siempre eso es lo que así se proyectaría pero obviamente las empresas necesitan tener una descarbonización alineada con este escenario de 1.5 grados y eso explica la línea para abajo un ejemplo de cómo tienen que cambiar las emisiones y como ven es un gran cambio ahora bien hoy en día como ven si ven el 2020 digamos estas emisiones aunque cambien ese business as usual esas emisiones que nosotros decimos residuales hoy siguen existiendo mañana van a seguir existiendo que sean menos y como ven van a ir bajando entonces la estrategia es compensar esas emisiones de hoy mientras se van reduciendo a largo plazo digamos entonces eso se le dice nosotros le decimos climáticamente neutral es compensar tus emisiones pero un requisito para realmente ser climáticamente neutral como decíamos es tener un plan y ir reduciendo las emisiones no que sea solo compensar y nada más ahora hay un debate que se habla mucho de las emisiones evitadas o reducidas que puede ser por ejemplo proteger un bosque contra las emisiones removidas que es plantar un árbol hay un debate que en mi opinión es un poco innecesario porque necesitamos ambas opciones como saben es muy importante proteger los bosques no simplemente plantarlo y decir que la emisión sea capturado sino que protegerlo y aunque sea como emisiones que se evitan emitir son ambas opciones son muy importantes así que se necesita como ven quizás en el 2050 cuando lleguemos a emisiones neta cero se van a ir hacia proyectos que sean más de remoción de emisiones de captura de emisiones como por ejemplo cosas más de cemento que captura emisiones de tecnologías que se están desarrollando todavía y que son más innovaciones a futuro entonces un poco esta es la visión reducir lo máximo que se pueda y mientras se va reduciendo las emisiones compensar esas emisiones residuales que no se logran reducir hoy en una empresa bueno un poco como vieron en el video que estaba un poco viejo hoy en día ya tenemos 700 proyectos de créditos de carbono generados desarrollados South Pole es el que tiene el portfolio más grande de todo el mundo en más de 70 países sobre todo en países en vías de desarrollo en Asia en África en América Latina ya hemos evitado 170 millones de toneladas de CO2 un poco un panorama de qué tipos de proyectos generan créditos esto lo vamos a ver en el webinar del jueves que viene un poco más en detalle pero así a grandes rasgos están por ejemplo los proyectos de hogar que pueden ser estufas eficientes que generan que la gente no tenga que talar árboles para el combustible o mismo los de agua limpia también que no tengan que gastar filtros que hace que en una comunidad no tengan que gastar energía y combustible y madera o carbón para para hervir el agua para que sea potable después los proyectos de energía renovable de eficiencia energética que generan eso evitar emisiones porque porque se usan otros tipos de energía los proyectos de reforestación que quizás son los que más uno piensa en cuanto a crédito de carbono pero no no son los únicos también por ejemplo la innovación en la industria es muy importante con temas de biometano y bueno esto es un panorama como les digo en el próximo webinar vamos a ver más en detalle las diferencias aquí pueden ver un poco una instantánea de lo que tenemos hoy en nuestro portfolio los tipos de proyectos también y los distintos países como les decía SAPPOL es líder de esto y recibió varios premios en cuanto al mejor desarrollador de proyectos un poco lo que hace SAPPOL es ayudar contactar a dueños de tierra contactar a comunidades que les interese esto y ayudarlos en el proceso de generar los créditos que esto también lo vamos a hablar luego pero generar un crédito requiere de un proceso de certificación de monitoreo de ver bien las metodologías de ver cómo se hace ese trabajo y eso muchas veces algunos proyectos no tienen esa capacidad y un poco SAPPOL cumple ese rol entre los proyectos en países de desarrollo y el mercado voluntario que es a nivel global con las empresas bueno un poco quizás la gran pregunta cuando se habla de créditos de carbono que está siempre pendiente o que siempre surge si es greenwashing o no volviendo a lo que decía antes un poco nosotros creemos que no pero siempre y cuando las empresas tengan objetivos basados en la ciencia y realmente estén bajando sus emisiones y solo compensen las emisiones residuales y que no sea solo la única acción sino que sea una de las acciones dentro de la estrategia de sostenibilidad de la empresa por otro lado ¿por qué no? porque si bien hay muchos proyectos ambientales que hacen las cosas muy bien los créditos de carbono son los que tienen los certificados más fuertes como les comentaba antes que esto asegura que esos créditos tengan la mayor integridad ambiental por el otro lado la realidad es que mientras no haya regulaciones fuertes de parte de los gobiernos para incentivar esta descarbonización los mercados de carbono son claves para financiar estos proyectos que si no no sucederían y como también les decían no es o compensar o reducir sino que son ambas y algo que se dice mucho de que es que la compensación la empresa se lava sus pecados y no hace nada más la realidad en la práctica eso no sucede sino que las empresas que tienen la compensación de carbono como estrategia suelen invertir hasta 10 veces más según nuestros estudios en combatir el cambio climático o sea que en la realidad las empresas que compensan son las que también están invirtiendo más y un poco para concluir y ya dejarlo con Leo la compensación es importante también para fijar un precio real una vez que la empresa compensa y dice ok me sale esta cantidad me sale 10 euros de tonelada de carbono eso está diciéndole a la empresa le están mandando un mensaje que si ellos reducen sus emisiones se evitan esos 10 euros por tonelada entonces genera pone un precio y eso hace que sea más fácil internamente en una empresa construir el caso de negocio para reducir las emisiones como decía antes esto genera también es muy importante en cuanto a financiar estos proyectos que son claves para apoyar a las comunidades básicamente permite al sector privado hacer algo hoy en concreto en lugar de nada porque la otra opción es que reduzcan sus emisiones en cuanto como vayan pudiendo como lo vayan diciendo los gobiernos que sabemos que no las obligan demasiado hoy en día que hoy en día no hay un un impuesto al carbono a nivel global que incentive esto entonces por lo menos la compensación les permite hacer una acción hoy en día y también por ejemplo algo que está pasando mucho la última conclusión es que sirven para innovar hoy en día por ejemplo estamos haciendo proyectos de lo que se llama carbono azul con manglares entonces estas soluciones financieras y técnicas que promueven los créditos de carbono son claves para también ir financiando innovación y nuevas formas de reducir emisiones que en el fondo es el objetivo ahí tienen un esto es un estudio que sacamos que están en nuestro sitio web si les interesa saber más del mercado pueden leerlo y bueno eso es todo por mi parte ahí tienen mi correo o me pueden buscar en redes sociales en twitter en linkedin sobre todo si tienen alguna duda y bueno los dejo con Leo y creo que luego podemos tomar algunas preguntas Bueno pues muchas gracias Mauro por compartir todo este conocimiento y por despejar muchas dudas y bueno también por generar otras ya estamos registrando alguna pregunta de los espectadores que nos están acompañando o recordamos que a través del chat o bien a través del canal de preguntas y respuestas nos podéis hacer llegar todas las las dudas o los comentarios que os vayan surgiendo a lo largo de esta sesión y bueno ya como comentaba Mauro os dejo con Leo Goodson que es el director de negocio responsable de CODES que va a ahondar un poquito más en la importancia de integrar la descarbonización dentro de las estrategias de las compañías y también nos va a hablar de qué iniciativas se están poniendo ya en marcha así que Leo cuando quieras Gracias Leo recuerda activar tu micro que no te escuchamos de momento Sí, perdonad que tenía un problema con el audio ya estamos perdonad por este mi estudio técnico Bueno, muchísimas gracias Elena por la presentación por participar de esta primera sesión a todas a todos Mauro muchísimas gracias por la intervención inicial por haber comentado en detalles exhaustivamente el mercado voluntario de carbono yo voy a tratar yo voy a tratar y complementar las estrategias de carbonización de las empresas Bueno, soy Leo Hudson soy director de negocio responsable de CODES llevo a la oficina de Madrid y para quienes no conocen el CODES del año 92 unimos la ecología y el desarrollo en España con CEN en Zaragoza en Aragón y bueno trabajamos tanto en Europa como en España obviamente y América Latina para conseguir y maximizar el bienestar de todas las personas dentro de los límites planetarios Bueno, parece como muy ambicioso todo esto pero ¿con qué objetivo? Una transición a una economía verde inclusiva y responsable Entonces esto nos hizo repensar nuestra actividad y objetivos a partir de la Agenda 2030 17 objetivos de desarrollo sostenible en septiembre de 2015 trabajar en esas 169 metas y en los 242 indicadores ¿con quién? con personas con la ciudadanía con las administraciones públicas con las empresas y con las organizaciones del tercer sector toda una plataforma multiactor que las llevamos a cabo en seis líneas de trabajo la primera cambio climático trabajamos mucho en políticas públicas en temas de adaptación y mitigación del cambio climático en segundo lugar también tenemos todo un equipo de ciudades sostenibles donde trabajamos esa vida urbana de calidad del aire y proyectos donde incluyen a las personas a los distintos actores como las empresas y las administraciones públicas mucho con ayuntamientos en esta transición luego energías y personas muy centrado en el ODS número 7 de acceso a una energía asequible y no contaminante con temas de autoconsumo compartido en ciudades con temas de pobreza energética sin dejar a nadie atrás esta es la transición justa en cuarto lugar todo tema de cultura para la sostenibilidad donde trabajamos muy a fondo la agenda 2030 en bueno en toda España con diferentes actores en quinto lugar producción y consumo responsable con distintos actores en maximizar todos los procesos como decimos del cradle to cradle desde el diseño de los productos al consumidor en esta transición y por último cooperación al desarrollo tenemos todo un equipo y una oficina en Nicaragua para trabajar en cooperación al desarrollo de Centroamérica una de las iniciativas que hemos creado en 2015 con el Acuerdo de París fue la plataforma multiactor para implementar con ambición este Acuerdo de París que hablaba de 2 grados de reducir 2 grados centígrados la temperatura a partir de diciembre de 2015 que lo que hicimos es aunar a estos 4 actores personas empresas administraciones públicas y organizaciones del tercer sector y bueno más de 20.000 adhesiones más de un millón de visitas en esta página seguidores en redes sociales y esto es lo que estamos haciendo maximizar la acción climática ¿quiénes componen la comunidad por el clima? nosotros ejercemos de secretaría ejecutiva como iniciativa en ECODES pero fíjense también esta pluralidad de actores desde las administraciones públicas con el Ministerio de la Transición Ecológica y Reto Demográfico con la Oficina Española de Cambio Climático y también la Fundación Biodiversidad luego para tener actuación en toda España la FEMP la Federación Española de Municipios y Provincias y luego el sector privado que nuclea la Red Española del Pacto Mundial con todas sus empresas y el Grupo Español de Crecimiento Verde aquí más de 60 empresas de todo tipo y tamaño promoviendo la acción climática en España y luego en el tercer sector también la parte social Cruz Roja y otra de las organizaciones ambientales como es Overlight esto es la Comunidad por el Clima y como siguiente paso quisiera comentarles un punto de partida la década decisiva 2030 ya estamos en 2021 el año pasado fue el año de la acción tuvimos la COP25 en diciembre de 2019 que era en Chile y terminó siendo aquí en Madrid y este año vamos a hartar a la gente en tema de ambición ambición climática de aquí a la COP26 ampliar en todos los sectores en todas las comunidades autónomas ayuntamientos y todos los actores para llegar a ese punto al punto del año cero a 2030 por eso muy alineado con la agenda 2030 que comentábamos y con el acuerdo de París estas dos grandes iniciativas globales miremos la parte regulatoria la parte de cómo se está legislando esta economía neutra en carbono que nos explicó Mauro con total detalle fijarse la Comisión Europea el último esa ambición ha sido declarada al 55% de emisiones dentro de lo que es este Green New Deal este pacto verde de aquí como un plan estratégico a largo plazo 2050 en esa descarbonización pero con hitos para llegar a un 55% de reducciones en 2030 insisto estamos en 2021 eso quiere decir que ECODES que todas las personas que están escuchando personas administraciones públicas ayuntamientos empresas de todo tipo y tamaño y sector tenemos que ir por esa senda esa senda y esos gráficos que nos compartieron desde South Pole llegando a España y bajando a nivel de la ley de cambio climático y transición energética en la cual se viene trabajando esperemos que salga en poco tiempo va a trabajar mucho en nuclear a todos los actores también a la inversión en movilizar capitales a una economía verde inclusiva y neutra en carbono y alineado con lo que es el PENIEC el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con estos objetivos puntualmente sectoriales y haciendo un doble clic en políticas y medidas para alcanzarlos volviendo aquí a la crisis actual de COVID-19 siempre hablamos de oportunidad es una gran gran oportunidad una ventaja de recuperación mejor de esta economía verde e inclusiva fijarse en las bases de esta recuperación de lo que es el Green New Deal este Pacto Verde a 2050 donde se lanza el año pasado se acordaron todos los estados de la Comunidad Europea en su gran mayoría este programa Next Generation EU que quiere decir que las próximas generaciones van a financiar todo todo este este cambio estas palancas totalmente alineadas integradas fijarse las 10 las 10 áreas una agenda urbana rural y lucha contra la despoblación dentro del plan de recuperación y transformación y resiliencia que presentó España en octubre del año pasado 2020 donde prácticamente todo el tejido empresarial desde la modernización y digitalización de las pymes y todo el tejido industrial tema de ciencia innovación educación impulso cuando asume Úrsula van der Leyen presidenta de la Comisión Europea habla de tres líneas y tres palancas digitalización descarbonización y resiliencia y esta es la traducción la traducción de este plan de recuperación transformación y resiliencia por esto esta gran oportunidad ver esta crisis que podríamos centralizarla en cuatro tipos de crisis puntualmente sanitaria económica social y medioambiental cómo poder dar respuesta a todo esto integrado al plan europeo a los planes que está presentando el gobierno de España el papel de las empresas puntualmente y es lo que nos estamos entrando fijarse aquí KPMG hace una encuesta de reporte de sostenibilidad el año pasado hablaba de esto una cifra que el 64% de las empresas en España creen que el cambio climático es un riesgo para su negocio ya estamos trabajando desde CODES en el área de finanzas sostenibles con el sistema financiero y ya con tres entidades empezamos a trabajar en esos riesgos riesgos climáticos físicos y de transición al cambio climático qué riesgo le afecta a una entidad financiera para financiar esta economía verde inclusiva dentro de los límites planetarios las empresas bueno que se comprometan a esto por eso es un mensaje a todos vosotros que estáis ahí a anticiparte a estos cambios regulatorios a contar con los inversores y también consumidores que están cambiando y viendo empresas más responsables más inclusivas y más resilientes hay todo un tema de contratación pública donde cada vez se ataca más a esto un ejemplo es el Ayuntamiento de Madrid en una de las últimas convocatorias solo buscaba proveedores de energía 100% renovable con certificado energético renovable entonces claro son accesos directos a estos contratos públicos que una pyme de hecho en los lotes los cuatro lotes que se subastaron entraron cuatro pymes bueno luego mayor competitividad en mercados tanto nacionales internacionales y lógicamente europeos mucha atracción y retención de talento personas que tienen iniciativas personales que también están alineadas a las de la empresa y luego extender esto a la cadena de valor la cadena de valor tanto hacia arriba o hacia abajo clientes y proveedores para hacerlo más robusto más descarbonizado y resiliente aquí hago un doble clic hay muchas empresas aquí de del IBEX que están participando hoy donde tienen miles y miles y miles de proveedores imagínense que a todos ellos les solicitan que calcule la huella de carbono de alcance 1 y 2 está directas indirectas aquí esa ambición puede ser muy 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 amplia así que hacemos un llamado a esto mismo acciones herramientas cómo hacer esto porque dijimos el qué mucho del qué qué tenemos que hacer pero cómo lo vamos a hacer bueno en noviembre presentamos un anuario que representa y resume la acción climática empresarial en España es un estudio que nació el año pasado para ser referente en esta década e ir comparando 2021 con 2022 y cuál es ese avance cuál es esa ambición y acción climática con los objetivos de ambición a nivel internacional en esa reducción de carbono es un elemento también para visibilizar esos esfuerzos empresariales en España ahora la próxima edición la presentaremos el 3 de junio esto lo hacemos en conjunto con la con el pacto mundial con la oficina de España del pacto mundial en 2021 presentaremos esto mismo con estas iniciativas que ya algo había comentado anteriormente y ahora voy a entrar un poco en detalle Mauro y haremos un evento de presentación con un encuentro público de CEOs de CEOs de los aliados estratégicos a la comunidad por el clima con la vicepresidenta cuarta y ministra para la transición ecológica y reto demográfico aquí para ver cómo es la ambición de estas empresas de estos sectores en España dentro de lo que es los planes de descarbonización en este anuario está muy centrado en la ciencia cómo los objetivos basados en la ciencia los science based target están impulsando a nivel internacional y con doble clic y foco en España esta ambición climática hasta el informe que presentamos en noviembre 29 empresas españolas habían adherido aquí tienen los gráficos de evolución desde el 2017 18 19 barra 20 por lo que presentamos el año pasado y fijarse quiénes lo tienen aprobado son más de mil empresas que están comprometidas en tres niveles había hasta ahora en dos grados que era lo que comentaba anteriormente con el acuerdo de París otra instancia que es muy por debajo de los dos y ya alineados con el último informe del IPCC bueno que esto fue en octubre de 2018 que ya hablaba que no ya dos grados ya no ese medio grado es necesario para esa ambición y esos cuadros que nos compartió Mauro de reducir emisiones con una ambición mayor de 1,5 aquí saber que esto no solamente es para grandes empresas ya a partir de este año se están viendo muchas pymes porque presentaron un programa mucho más acelerado para pymes aquí hay que enviar una carta con esos compromisos se desarrollan objetivos este es el tradicional 24 meses para que las empresas trabajen con un target con un objetivo de reducción y planes de reducción a X cantidad de años se envían esos objetivos para que un comité científico lo evalude y lo valide y luego se anuncia salida en la web y en medio de comunicación el de pymes les comentaba que es mucho más corto hay que enviar el compromiso con esos objetivos y luego se publica automáticamente se analiza toda esta información automáticamente y se publica en segundo lugar este informe también trae todo lo que es el CEP el Carbon Disclosure Project desde el año 2008 somos socios en España para CEP y trabajamos mucho con las empresas españolas fijarse que en el último informe había 49 empresas que reportaban a CDP no hubo variación por eso ese 0% respecto al año anterior y CDP a nivel europeo hace una encuesta que participaron casi mil empresas con un aumento del 10% a nivel europeo a nivel de participación luego en temas de cambio climático ven en estos últimos 10 años desde 34 a esas 49 que estos últimos 3 años se quedó ahí por debajo de los 50 participantes y la distribución de mayor servicio son 35% un 19% de infraestructura otro 6% materiales o servicios de transporte otra iniciativa estamos alineados en España es Women Business que trabaja es una coalición de empresas más de 1300 en todo el mundo y estamos impulsando aquí en España fijarse en el gráfico que en España cerca de 36 empresas están trabajando con la iniciativa sign-based target que comentábamos antes que nace dentro del paraguas de Women Business 16 salía en 2019 29 ya 10 más en la última edición luego comentó esto Mauro también otra iniciativa que es la electricidad 100% renovable que utilizan las empresas hay unas 5 en España y bueno queremos la ambición de esto ponerle el precio al carbono con el tema de carbon pricing tema de vehículos eléctricos también y políticas responsables en materia de clima otra de las campañas que se está llevando a cabo aquí por el High Level Champion de la COP que es una persona los que han participado en la Cumbre del Clima 2019 aquí en Madrid habían visto que había dos zonas una zona oficial azul y otra para el gran público abierto una zona verde bueno esta persona es la que nuclea todo no solamente los países y observadores sino también a la sociedad civil entonces esto Red to Zero viene a traer una campaña en acelerar este cambio al cero al cero carbono no solamente con los países sino involucrando a empresas a más de 40 inversores universidades ciudades regiones y bueno 120 países en el globo comprometidos a alcanzar estas emisiones netas centrado más a nivel de España en lo que es la Comunidad por el Clima que comentaba anteriormente creamos en cada uno de los sectores hay gente de todos los sectores participando aquí con empresas en lo que es hostelería trabajamos con hostelería de España y Coca-Cola en esa ambición climática de todo el sector Oreco hoteles restaurantes cafeterías luego estamos lanzando ahora para el 7 de abril el Día Internacional de la Salud Sanidad por el Clima para que todo el ecosistema de la salud en España estén resolviendo problemáticas entre sanidad lo que es la salud y el cambio climático luego también con multinacionales estamos por lanzar ahora Ayuntamientos por el Clima toda una parte de decálogos de medios de comunicación tienen gratuitamente un toolbox de más de 400 recursos por elclima.es y lo siento en ejemplos empresariales que voy a comentar ahora dentro de lo que es la comunidad por el clima hay más de 1500 empresas de todo tipo y tamaño desde el 2015 desde este Acuerdo de París que creamos esta plataforma online más de 200 administraciones públicas más de 15.000 personas y más de 500 entidades sociales en todo España bueno el programa y el proyecto de 101 empresas por el clima ahí lo ven por gráficos en tema de movilización climática mitigación adaptación del cambio climático según los sectores según las acciones de pequeñas medianas y grandes empresas que representan casi un 47% la grande y por último comentaros que hacemos este llamado dentro de lo que la comunidad por el clima esperamos que bueno con esta situación sanitaria podamos acercarnos a la cumbre del clima número 26 en noviembre en Glasgow UK y voy a finalizar aquí con otra de las experiencias iniciativas de CODES que es 0CO2 del año 2005 llevamos siendo pioneros en la neutralidad en carbono desde hace 16 años calculando reduciendo con esos planes y compensando emisiones para todo tipo de empresas entidades tanto procesos productos o eventos neutros en carbono el esquema de intervención para este plan de impulso a la descarbonización de empresas de todo tipo y tamaño y sector insisto es uno calcular estamos calculando no la huella de carbono de una entidad de un evento de un producto segundo hacer esa hoja de ruta que no es compensar y premiar por emitir sino que crear una ruta de descarbonización como tanto Mauro como yo había anticipado y compensar esas emisiones que aquí ya fue todo un apartado que comentaron desde South Pole y también comunicar ese reconocimiento esto lo venimos haciendo hace 16 años así que ahora una sorpresa vamos a hacer una encuesta muy muy breve vamos a dar unos segundos para que nos respondan una pregunta lo tienen ahí rápidamente les leo qué estrategia de descarbonización están llevando a cabo si hay empresas si hay universidades si hay personas pymes micropymes empresas enormes y gigantes uno no tenemos aún no calculamos las emisiones dos no tenemos pero sí que calculamos tres calculamos tenemos un plan pero no compensamos y cuatro todo neutralidad cálculo planes objetivos targets y además compensamos las emisiones les damos unos segundos cinco cuatro tres dos uno y vamos a ver las respuestas a ver qué que nos trae vale ahí tenemos bueno un 38% un 38% es lo que salió más de todavía no se está compensando es un buen un buen dato otro 32% en segundo lugar ya están siendo todos por ese camino bienvenidos y veo que un 70% exactamente siete de cada diez participantes que están aquí es una buena muestra de que vamos por el buen camino animamos ahora a ese 15% que no no está calculando las emisiones es bueno saber por qué y y y lo que solo están calculando ahora me voy a centrar en ese 30% para para continuar y terminar esto por eso les doy una buena noticia próximamente en estos días diría estamos lanzando scope co2 dentro de la iniciativa cero co2 estamos innovando hace 16 años y ahora el principal objetivo es una herramienta gratuita y online para ofrecer a los usuarios el cálculo de la huella de carbono en principios rigurosos el GHG protocol y herramientas para cumplir con los tres alcances alcance 1 2 y 3 así que manténganse a la expectativa de las redes sociales porque vamos a lanzar esta herramienta para el cálculo de la huella tanto de entidad de evento producto el segundo punto primero dije cálculo segundo hoja de descarbonización un plan seguimiento anual de esas emisiones elaborar esa memoria de emisiones hacer un plan de reducción y evaluar el éxito de esa medición 3 compensación no voy a entrar aquí en detalles porque lo explicó muy bien Mauro qué significa compensar cuáles son esos beneficios ser neutro en cada uno la conciencia social ambiental también económica de proteger y conservar y mejorar biodiversidad con esos proyectos que adquieren esos créditos de carbono y se logra esa neutralidad aquí bueno algunos datos que fuimos haciendo en el 2005 con todos los proyectos que fuimos trabajando y cerrar con esto estamos trabajando en Nicaragua con reforestación comunitaria de tierras en desuso teniendo un impacto social con estas comunidades también al comprar y adquirir estos créditos con South Pole puntualmente tenemos en China en temas de energías renovables tanto como pequeñas y microcentrales que tienen estos créditos y luego también en la Amazonia tenemos otro otro proyecto muy muy interesante así que termino aquí para dejar unos minutos con el tema de comunicación y reconocimiento esa acción climática tenemos tanto etiquetas como sellos en cero CO2 para medir por ejemplo huella de carbono calculada esta etiqueta de un evento con un cálculo reducción o compensación para ser neutro en carbono un evento y luego el sello si hacemos todos estos pasos de cálculos plan de reducción compensación se otorga el sello cero CO2 que compone ese compromiso y esa ambición de reducción y neutralidad así que bueno desde la comunidad por el clima promovemos esta ambición y creemos en un modelo que dé respuesta real y trascendente a esta llamada global de descarbonización y a favor del clima aquí tienen mis datos muchísimas gracias y espero verlos pronto bueno pues muchísimas gracias a ti Leo durante esta sesión han ido surgiendo algunas preguntas algunas eran muy concretas y les hemos ido dando respuesta pues conforme iban surgiendo y otras las hemos reservado para este bloque final pues porque pensamos que al final pueden tener un interés más genérico por ejemplo Antonio Manzano nos preguntaba por los mecanismos que tenemos las personas para compensar nuestra huella iba un poco más allá y planteaba por qué es importante que los individuos además de las empresas nos unamos a esta práctica Leo Mauro ¿cómo lo veis? Yo tengo respuesta si quieres tú Mauro que tal Antonio encantado la verdad que les voy a dar cifras el año anterior fueron 330 gigatoneladas de CO2 en España si eso dividimos por 47 millones de personas nos toca a un poquito más de 7 toneladas para reducir eso es muchísimo cada español debería reducir 7 millones ¿cómo? cómo nos movemos cómo nos alimentamos cómo invertimos cómo realizamos nuestra actividad diaria todo deja una huella detrás así que es muy importante a nivel individual de trasladarse desde trasladarse desde su casa hasta la oficina del tema de la alimentación se está hablando de temas bueno sí sí puntualmente de qué ingredientes promueven una dieta equilibrada y justa con el medio ambiente y yo creo que fundamentalmente es eso porque es importante que los individuos bueno compensar la huella de carbono se da mucho también por el tema de viajes o eventos hacer neutro en carbono esta actividad que prepandemia estábamos viajando de una manera loca en hacer reuniones y viajes que ahora vimos que no era tan 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 importante así que creo haberte respondido Antonio sí de mi lado solo agregar que creo que a nivel individual eso vale mucho más la pena buscar cómo reducir la huella está bueno creo que hay un montón igual de calculadores de carbono individual que pueden usar pero vale la pena más primero pensar en cómo reducir hay un montón de soluciones no vamos a entrar pero y después en todo caso ver cómo compensar si después de haber reducido tus vuelos tus viajes de haber reciclado más haber cambiado un poco la dieta un poco menos de carne y todo lo que se pueda hacer todavía nos va a quedar una huella y la quieres compensar genial pero creo que a nivel individual es por un lado reducir la huella luego pensar cómo compensarla y luego también a nivel como individuos y como ciudadanos estar más en la parte política reclamar cambios porque sabemos que el cambio climático es un desafío tan grande que a nivel individual si bien es muy importante también necesitamos más a nivel colectivo y políticas generar cambios así que lo veo un poco más como que a nivel individual la compensación se puede hacer pero lo veo como un paso luego pero sí que a nivel de organizaciones y empresas sí que es un paso que se puede tomar hoy y compensar la huella porque va a ser realmente mandar mucha financiación no veo que a nivel individual se pueda generar una financiación tan grande con los créditos sino que va un poco más orientado al mercado corporativo por otro lado Javier Salto nos traslada también una cuestión bastante interesante y nos plantea que cómo se prevé evitar el double accounting es decir el que la misma tonelada mitigada o evitada se pueda comercializar dos veces bien ahí tengo una slide que en realidad no la puse porque primero porque no llegué a traducirla pero en realidad porque es para el webinar que viene básicamente hay un debate con el accounting con esto que comentamos del artículo 6 del acuerdo de París porque digamos que si un proyecto se hace en un país digamos Brasil pero esos créditos se compran por una empresa de digamos España en realidad quién quién se adjunta a esa reducción de emisiones hoy en día es el comprador pero hay mucho debate de que algunos países quieren sumarse esa reducción a sus lo que se llama NDCs contribuciones nacionalmente determinadas que es un poco el un poco el acuerdo de país cada país tiene que mandar su NDC su contribución entonces hay un poco de debate de eso que esperamos que se resuelva ahora en la próxima COP y esto para que vea súper rápido un poco cuáles son los criterios que tiene y creo que es la alianza internacional de reducción de carbono y de offsets de créditos de carbono que son un poco lo había comentado antes que tienen que ser adicionales que por ejemplo eso que el proyecto no sucedería sin este financiamiento extra y que tampoco sucedería simplemente por seguir la ley de un país sino que sea algo adicional que sea medible que sea verificable con auditores externos que sea permanente que por eso hablábamos de que por ejemplo tú puedes plantar un árbol y decir capturó esta cantidad de CO2 pero ese árbol se puede caer pueden pasar un montón de cosas en cambio estos créditos están realmente la metodología y la verificación para decir que hay una tonelada capturada está realmente más certificada y que es una tonelada que se captura a nivel permanente y luego el último punto es esto que es único que es esto que cada tonelada solo es una reducción que ocurre una sola vez y no se hace este double accounting que comentaba creo que Javier y que se hace todo esto a través de un registro independiente así que esto es un poco adelantando lo que va más en detalle en el webinar siguiente pero para ya que estaba la pregunta me valía la pena quizás repasarlo fenomenal gracias Mauro y por otro lado Concepción Menayas nos comenta que en qué medida podemos hacer la contratación pública guiándonos por las políticas ambientales de las empresas si estaba estaba leyendo esta pregunta no sé si Concepción trabaja desde la administración pública si me puedes aclarar porque partiendo desde hacer esa contratación guiándola por políticas ambientadas centrado en las políticas que tiene la empresa no entiendo muy bien la pregunta si lo puedes aclarar a mí no me queda claro si quieres seguimos en la próxima nos contactamos con Concepción eso es quizás Concepción nos puedes contactar vía mail y aclaramos más esta cuestión y bueno pues comentábamos como comentábamos antes han ido surgiendo más dudas más comentarios más inquietudes pero si quedan quizás muy puntuales y les hemos ido dando respuesta durante la sesión perdón Elena solo que estoy viendo una pregunta más de Mónica que comenta esto que las emisiones son residuales en realidad quizás residual no sé si es la palabra mejor puede haber sido una traducción un poco literal del inglés sino que básicamente son las emisiones que tienen hoy digamos tú reduces y hoy tienes X cantidad de emisiones a eso se le dice las emisiones que no se pueden reducir o eliminar o disminuir hoy a esa se le llamó las residuales digamos que idealmente sería que una empresa tenga cero pero sabemos que hoy a nivel tecnología no sucede digamos hay un montón de cuestiones que una empresa no puede reducir aunque quisiera incluso invirtiendo hoy en día no es posible entonces a eso le llamamos las residuales que digamos que sean las emisiones que pese a la acción y todo siguen existiendo pero sí puede ser un concepto ambiguo y lo tomo el comentario Cierto es cierto que se había colado por ahí el comentario y no no lo había registrado gracias Mauro por estar ahí al tanto y así podemos atender todas las las dudas y comentarios que van surgiendo y bueno pues por nuestra parte simplemente recordaros de nuevo que esta sesión tiene continuidad en las próximas semanas el día el jueves que viene tenemos la siguiente la siguiente sesión que en esa ocasión será un poquito más tarde que hoy será las cuatro y nos centraremos en las características fundamentales de los proyectos de compensación en el mercado voluntario de carbono y la última sesión tendrá lugar el 4 de marzo a la misma hora que hoy también a la una y ahí hablaremos sobre la compensación de emisiones en España haciendo un poco una situación de análisis de cuál es el estado a día de hoy y también proyectándonos a futuro en el chat os hemos dejado los links para que podáis acceder a más información sobre estos encuentros así como el enlace de registro y por mi parte esto es todo simplemente de nuevo agradeceros vuestra presencia y vuestra compañía hoy y nos vemos el jueves que viene muchas gracias